Bueno, la verdad que fue un hito para AgroMental marcar el desarrollo de un nuevo sistema de dosificación neumático. Estos equipos generalmente los traíamos de Europa, Estados Unidos, y particularmente el de Europa, lo particularizamos para las necesidades del mercado argentino, y llegó un momento donde veíamos que necesitábamos una actualización en el corazón de la sembradora de grano grueso, que era tener un nuevo dosificador neumático propio de AgroMental, y así que se inició el desarrollo. Primero tuvimos una etapa de diseño bastante ardua, donde no solamente participaba el área de I+.D., sino el área de satisfacción cliente, postventa, concesionarios, tratando de armar todas las prestaciones que debía cubrir el producto. Luego de eso empezamos ya con un diseño más detallado, con una ingeniería más de detalle. Luego pasamos a una etapa de prototipado, para eso hubo que hacer inversión, una impresora 3D con una tolerancia dimensional en impresión de las décimas de milímetros, o sea, no era una impresora jovista, sino ahí la empresa hizo una inversión importante para poder adquirir esta herramienta y poder llevar estos equipos y ponerlos en una sembradora y que sean funcionales al menos 200, 300 hectáreas. Ahí el área de prototipos y postventa fue fundamental a la hora de levantar los hallazgos, las oportunidades de mejoras, intercambiar con los proyectistas opiniones e ideas, ir haciendo varios bucles de rediseño, hasta lograr el diseño dominante. Y ahí pasó la etapa de las inversiones más grandes, cuando hubo que empezar a buscar proveedores para realizar los moldes, las matrices de inyección de plástico y lograr una calidad de clase mundial. Ahí también el área de logística, compras, trabajó arduamente en poder desarrollar, conseguir el nuevo proveedor, trabajar en conjunto para poder materializar el producto. Y finalmente, el área de ingeniería de procesos de plantas, preparar toda la línea de montaje para poder ensamblar este subconjunto, la gente de calidad también a la hora de realizar todos los checklist de recepción, controles dimensionales, etcétera, para que el producto que montemos dentro de la sembradora, cumpla con todos los estándares que se listaron al principio del proyecto. En la campaña de grano grueso 2022, largamos más de 2.000 líneas, porque ahí hicimos la transición entre el dosificador viejo y el dosificador nuevo, y fuimos largando máquinas en todas las regiones agrícolas del país. La idea es tener ahí una devolución de todos los cultivos, el maíz, hoja, girasol, poroto, garbanzo, maní, como explicaba Sergio en la presentación. Y la verdad, con muy buena repercusión, porque se consideró toda la visión del cliente, desde la regulación, la puesta a punto, el funcionamiento, y luego de realizar la siembra, hacer las mediciones, y ahí que ellos puedan apreciar el grado de mejora logrado con este nuevo dosificador.